Se nos hizo un poco tarde porque se trataron varios temas en la reunión de seguridad, que como saben la iniciamos a las seis de la mañana y siempre es de seis a siete, pero cuando hay muchos asuntos se pasa de las siete, como ahora para venir, son siete veinte, se nos pasó. Sí, porque son dos temas, hoy correspondía lo de salud y como cada quince días lo vamos a dejar para el jueves, porque no nos alcanzó el tiempo y nos habíamos comprometido a tratar el tema de lo que hacen jueces, magistrados, ministros, que es muy oportuno, porque muchas gente no tiene claro, por culpa nuestra y porque además no se informa, también es un asunto que antes no se tocaba, era un tema vedado. Estaban en el limbo todo lo relacionado con el Poder Judicial. Entonces, se sabía del presidente, quién era el presidente, el gobierno en general, un poco sobre el Poder Legislativo, sobre las cámaras, el Senado, los diputados. Pero el Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, consejo de la Judicatura, quiénes eran. Bueno, ya no hablemos de los jueces, porque está difícil que se conozcan a los jueces, son más de mil y es difícil que alguien conozca a diez y los magistrados también como mil y diez. Y es difícil que alguien sepa de diez. Bueno, ni siquiera los ministros, que son once, los conocían, ahora más. Entonces, todo esto ha llevado a que se propone, porque es nuestra facultad, una reforma al Poder Judicial y no se entienda bien por qué genera tanto escándalo. Y de qué se trata. Ya ayer hablé cómo hemos venido limpiando el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, pero primero nos topamos con el Poder Judicial, que es muy importante porque es el poder encargado de la impartición de justicia y de cuidar que se respete la Constitución, las leyes. Y hemos llegado en nuestro país, como parte de la crisis, de la decadencia, a que ese poder se convirtió en protector de las mafias, del poder económico y del poder político. Entonces, se limpia el Poder Ejecutivo de corrupción, se limpia el Poder Legislativo, pero falta limpia el Poder Judicial, porque está mal. Era un poder donde se acumulaba lo que se consideraba no importante para la llamada clase política, o para los potentados, y se entregaba como moneda de cambio, se concesionaba a los partidos para hacer las alianzas arriba. Y esto viene de tiempo atrás, les voy a hacer la síntesis también para hacer la exposición más sencilla. Después vienen datos, pero me gustaría que pusieras de favor, Jesús, un fragmento. Ayer lo vi de una comedia de Héctor Suárez. Esta comedia creo que la grabó, la transmitieron como en los noventa, como en el que nos pasa. Pues estamos hablando del noventa, tiene treinta años, más de treinta años, y ya está hablando de lo mismo. Pero esto ayuda más a que se entienda por qué queremos la reforma al Poder Judicial. A ver si lo pones, de favor. Lo tienen, es que me lo encontré ayer y le agradezco mucho a la gente de las redes que está pendiente de todo esto y gracias a eso me ayudan en mi trabajo de informar y de orientar. Este periódico, mano, dice que los funcionarios públicos estamos coludidos con la delincuencia y que somos unos corruptos. ¿Tú crees? Ya falta de generalizar, mano. Habemos sonrísimas excepciones. ¿Tratamos de hacer nuestro trabajo honradamente o no? Afirmativo 10-14. Ahí está. Desgraciado. Chau, mi polaco. ¿Qué pasó? Oye, ya me tiré el vidrio abandonado, mano. ¿Qué? ¿Qué me traes? Espérame, es que me está retimando la ingle. Todo lo que me encargaste, Navarrito, todo. ¿A lo macho? A lo macho, mira. ¿Cómo ves? Nomás que está caliente. Sí, se siente, se siente. Hombre, hasta parece que lo copia la medida, mano. A ver. Oye, pero con esto todavía no quedamos a mano, ¿eh? No, 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 no. No te me desesperes, mi Navarrito. Si le traía otra cosa. ¿Traías o traes, güey? Traigo, traigo. Mira, 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 mira. Dieciocho kilatotes. Ya está caladita y todo. Ah, pues así se baila viva con el señor, bueno. ¿Qué tal se me ve? Se me ve bien, ¿no? Afirmativo 10-14. Es muy elegante, Navarrito. Muy elegante. Oye, pero ¿estamos a mano? Ya vas. Mano a mano hemos quedado. Nada me debo y nada te debo, ¿sale? No se hable más. No se hable más. Órale. Ven. ¿Qué tal? Señor. Señor. Buenas tardes, señor. Buenas tardes, hombre. ¿Qué quiere? Venía yo a levantar. Venía o viene. Venía o viene. Venía es competir. Váyase. Vengo, vengo, señor. Vengo. Vienen autoridad, hombre. No saben ni hablar. No saben ni hablar, hombre. Venía yo a levantar una. Otra vez. Vengo, vengo. Siéntese, siéntese. Viene a levantar. ¿Va usted a chillar? Sí, papá. Entonces salgo. Rapidito, porque estoy muy ocupado. A ver, dígame. Pues mire, hace como 20 minutos, señor, un pago, un malviviente de esos llenos de tatuajes, como drogado, golpeado. Me asaltó con un arma. Me quitó un reloj y una cadena. ¿Cómo era el reloj? Su reloj era un reloj dorado, de números romanos, de pulso ancho. Así, bueno, casi. Casi como este, señor. Casi como el que usted tiene. Como este, hombre. Como este. Más que uno. ¿Y cómo era la cadena? Descríbame la cadena. La cadena me la regaló nomás, señor. Mire, a mí no me importa quién se la regaló. A mí sea concreto conmigo. Cadena. Sí, cadena, señor. Robada. De oro. De oro, señor. De oro. De oro puro. Un poco larga y con un crucifijo grande. Mire, qué casualidad. Más parecida. O así. Hombre, vaya. Nada más hay una también. Sí, será muy. Es igual, señor. Pues así es la vida, mi maestro. La vida está llena de coincidencias. ¿Cómo dice que era su reto, señor? Ya le dije, señor. Estaba vago, mal vestido, greñudo, pelos en la cara, tatuajes, señor. Ese fue. Ese fue el que me asaltó. Así se me olvida. Ah, sapsado. Oiga, ese es, señor. Ese es. No lo van a detener. Ese es. Ese fue el que me asaltó, señor. No puede ser, hombre. Ese es un agente secreto. Veras. Mire, vamos a atornar su caso a la autoridad correspondiente y todo. Pero, señor. Llévese el recibo. Aquí lo vamos a atender. Pero, pero, por Dios, es que nos pasa. No, pero no es ese. Hay otro. Hay otro. Pero espero que se vea bien. Sí se escucha. Se ve bien. Pero ahí es que hay otro que es más. Buenos días. Ay, licenciado, perdón. Los anuncios, hombre. Yo que quiera cualquier... Veníamos a verlo de... ¿Qué pasó con que veníamos? Venían o vienen, licenciado? Vienen. Venimos, Navarro. Eso. Ni modo que venían. Pierden la autoridad. Y ustedes ni modo que pierdan la autoridad. Navarro, ¿qué pasó con los amparos de mi cliente? ¿Otra vez? Pues, si ya tienen amparo del amparo. Acuérdese, Navarro, que es por los delitos a la violación de la ley de instituciones de crédito. Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué no me los piden por docena? Así me evitan trabajo a cada rato. Y a ustedes les puede salir más barato. Ustedes me dicen cómo. Yo les hago el debido descuento. Y además dejan al cliente en su casa porque, miren, acá están los orejas de perro nomás con los plazazos. Navarrito, Navarrito. Es que ya tiene dos autos de formal prisión. ¿Y eso qué? Se puede convertir en libertad condicional. Bueno, pues no habiendo otro asunto que tratar. Que tenga buen día, Navarrito. Ándale, que le vaya bien. Ándale, Dios. Hasta luego. Ándale. Nos vemos para chiquete a paro, ¿eh? Sí, señor. Ojalá que me traigan algo de Dublín. Híjole. Qué como estos buenos hombres de negocios, ¿verdad? Conocen Europa, Australia, las Islas Caimán, Dublín, España. Híjole. No, pero trabajar para ellos sí es divino. Sí. Ojalá que estos pobrecitos cuando se les compongan sus cosas. Pobrecitos banqueros, ¿verdad? Sí. Que la mala fe y la mala interpretación y la envidia han hecho que se interpreten mal todo lo bueno que hacen, hombre. ¿O no, Manu? No. Por el matrimonio 14. Sí, Manu. Venme a depositar este cheque en mi cuenta de las Islas Galápagos. Ah, el matrimonio 14. Ahí está. Ahí está el poder. Sale. Órale. ¿Qué pasó con los papeles, señor Navarro? ¿Qué pasó, Rafaelito? ¿Qué pasó? Pues, ¿cuántos te dijeron que tenías? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Os cae? ¿Ya sabes qué? Veinte dentro de cuatro meses y ya seguro que los tengo. ¿Seguro? Seguro. ¿Verdad? Órale. Te voy a dar los papeles, pues sí, como no. Ahí está. Más claro. Pero bueno, vamos a la actualidad.